Buenas noches, Guaynao, buenas noches Puerto Rico Llegó, llegó Mi gente, vamos a dejar el corazón que esta es la última del día de hoy y le hemos metido cien bailes y le hemos metido que estamos con el corazón Iván Rivera si me desmayo en talima es que no he comido y es un chaco negro Cuento de Cansancio Iván Rivera Vamos Es una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta pero ella me dice para mí y eso era lo que a mí me gusta y pagame con lo que quieras porque tu mirada no me gusta y es por eso que tus proyectiles no me dan y nada a mí me asusta y eso te gusta Yo tengo una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta pero ella me dice para mí y eso era lo que a mí me gusta y hace rato que vengo esperando y yo tengo una novia nueva y yo tengo tantas cosas maravillosas y Dios me puso en mi camino una novia nueva y para mí la vida vive más hermosa y en esta guerra gozando Tengo una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta pero ella me dice para mí y para ver que a mí me gusta y yo no sé cómo fue pero oye que yo de mí me enamoré cuando te lo cuento, cuando te lo cuento cuando te lo cuento, cuando te lo cuento cuando te lo cuento, cuando te lo cuento y tú me dice al oído linda mujer que boña y yo tengo una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta pero ella me dice para mí y para ver que a mí me gusta y te lo digo mirando todos los días que tú eres parte de mi vida tú eres parte de mi querer tú eres parte de mi camino tú eres mi alegría yo te doy mi forma de ser y eso sí puede ser Yo tengo una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta pero ella me dice para mí y para ver que a mí me gusta Tengo una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta pero ella me dice para mí y para ver que a mí me gusta Dile gracias por lo que me das gracias por tu sonrisa gracias por tu beso por todas las cosas que tú me haces y para ver que a mi no me asusta y yo soy yo Tengo una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta la cual me causa rica pero ella me dice para mí y para ver que a mí me gusta Y te lo digo todos los días que tú eres mi gran alegría tú eres mi razón de ser tú eres mi destino tú eres mi guía tú eres mi guía Tengo una novia nueva y hacer amor a mi no me asusta pero ella me dice para mí y para ver que a mí me gusta y cuando llego a las cinco de la mañana llego de la misma forma agarrado de la mano de Dios con el salir con el regreso pero ella me dice para mí y para ver que a mí me gusta yo por tu amor voy a darte con los mismos cantos y para ver que a mí me gusta mi corazón me está pegando por ti y el que me gusta y para ver que a mí me gusta dime que debo que ver para amarrarme tu vida y para ver que a mí me gusta y yo te dormí con alto y a cambio tú me entregas con tu alegría y para ver que a mí me gusta yo te comparo con una estrella cuando me asumieron para hacer camino y para ver que a mí me gusta yo te comparo con la luna porque el gran vino y para ver que a mí me gusta y te comparo con una roja porque eres linda y delicada y para ver que a mí me gusta pero tus espinas son amargadas y ella me dice para ti y para ver que a mí me gusta y para ver que a mí me gusta yo por tu amor voy a darte el montón y ya no sé y ya no sé no te mentirte como fue y para ver que a mí me gusta 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 Y aunque me lo more a mí no me asusta, pero ella me dice papi ¡Bueno! ¡Sequipo!